amigos bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de en descarga radiónica en este live que recorremos las noticias más importantes del mundo del cine los videojuegos los cómics todas aquellas cosas que nos encantan mi nombre es diego bolaños estrada y siempre siempre será un placer darle la bienvenida a iván samudio arroba iván samudio 9 arroba piloto punto espacial en instagram iván que semanita cómo va todo bien bien grandiosísimo e inigualable diego bolaños muy pero muy bien estamos muy contentos de esta edición de en descarga radiónica porque va a estar en primicia y nos unimos por supuesto a la caminata de la solidaridad por colombia que este año 2020 se desarrolla de manera digital así que arranquemos con todas las noticias alrededor de todos estos mundos que nos encantan y que nos fascinan entre cine televisión cómics videojuegos y mucho más como ya es costumbre y si hacen parte de esto saben que arrancamos con noticias del mundo de el cine en cuanto a noticias del mundo del cine hay novedades bien importantes porque el pasado 28 de agosto después de una gran cantidad de situaciones a nivel mundial y después de una gran cantidad de procesos relacionados también con la pandemia del COVID-19 se estrena en los eeuu la película de new mutants esto viene con un torrente de cosas bien particular ya que la película pues primero la desarrolló fox después hubo la compra de disney disney tomó la distribución de la película la película tuvieron que regrabar tomas tuvieron que hacer un montón de situaciones pero a la final pasó algo bien especial y es que se logró estrenar en cine después de que se había hecho que se iba a lanzar simplemente con una exclusiva de disney plus bueno no se pudo finalmente la película la retrabajaron la movieron la adaptaron y se estrenó el pasado 28 de agosto la noticia tiene que ver con que a través de internet se lanzó un digamos un clip promocional de la película donde se muestra smile y donde aparecen los personajes bien importantes de estos nuevos mutantes como son magic cannonball y wolfsbane pero aparte de eso como último hito promocional pues se lanzó el afiche definitivo de la película vamos a ver pues esto qué implicaciones trae cómo se va a estar desarrollando obviamente en taquilla frente a todas estas situaciones y vamos a ver cómo le va a esta película pues que de una u otra manera finaliza un capítulo para lo que fue la 20th century fox y arranca otro para lo que viene siendo disney como propietarios de toda esta historia una película que casi no llega a ser que casi arrancará grabar de nuevo pero continuando con noticias de cine madrid comenta cuál va a ser el cómic que inspira la nueva película de batman de batman promete llevarnos de nuevo a gótica una ciudad llena de criminales corrupción y otros peligros y en los que un joven multimillonario y heredero de un gran imperio decide combatir contra las injusticias y emprender una dolorosa venganza por la muerte de sus padres vestido de murciélago dicho así suena raro porque ya lo conocemos pero la herencia narrativa y el trasfondo de batman es mucho más grande que esto y el nuevo director de la adaptación matrix ha decidido escoger sabiamente sus fuentes una de ellas es batman ego una novela gráfica a cargo del laureado darwin cook publicada en el año 2000 y que muestra una visión distinta del personaje de dc matrix acudió a la dc fandom para demostrar cómo habría hecho los deberes la tarea explicando la importancia del diseño del batitraje y destacando lo importante que será la historia de venganza y miedo interior en esta adaptación cuál ha sido el cómic que más le ha influido en confeccionar la historia que protagonizará robert pattison como bruce wayne pues batman ego de cook fue lo que dijo es un cómic muy particular distinto casi atípico dentro de los fundacionales del murciélago no tenemos una historia origen no hay un batman maduro harto de todo ni siquiera existe una investigación policial o detectives que ayude a destapar el lado más detectivesco del vigilante de gotham es una historia personal de miedos inseguridades y problemas psicológicos que parte de un punto de partida único dentro del amplio espectro de versiones de batman existentes en este cómic tendremos a bruce wayne dialogando consigo mismo muchas veces en la baticueva repasando los errores que lo han llevado a acabar herido de gravedad por su propia su propia ineptitud durante una investigación fallida enfrentándose sola a sus propios demonios wayne descubre que el peor enemigo que tiene y que tendrá en su vida es él mismo cuando se enfunda en el traje de batman todo esto promete una visión diferente que llama mucho la atención así que ya tenemos por lo menos una guía iván será batman ego lo que inspire gran parte de esta nueva película de madrid qué le parece eso usted pues a mí me parece muy bueno porque de una u otra manera yo creo que muchos de los arcos argumentales de batman yo creo que los más importantes se han utilizado en muchas 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 adaptaciones necesitábamos también obviamente algo mucho más reciente algo mucho más diferente porque pues hemos tenido killing joke hemos tenido batman begins perdón en batman año 1 hemos tenido batman nightfall hemos tenido muchos argumentos que han funcionado para todas estas películas para todas estas obras siendo que está 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 muy coherente lo que usted nos está contando con respecto a este tema de la adaptación y digamos de dónde surge la la principal pieza inspiradora pero también siento que tiene muchas cosas de batman año 1 es que de todas maneras batman año 1 de frank miller sigue siendo como un cómic muy importante para poder entender en los motivadores de bruce wayne alrededor de un montón de cosas entonces sigue existiendo obviamente influencia de los grandes pero también se está tomando influencia desde los más recientes desde otros puntos de vista y creo que en este caso pues la película de matt rips como director del planeta de los simios y de películas como cloverfield hace muchos años pues va a traer algo bien pero bien especial para lo que va a ser el universo de batman que viene siendo uno de los personajes más importantes de dc comics se siguen revelando así detalles acerca de lo que será de batman si tienen opiniones ya saben que estamos muy pendientes de leerlas y escucharlas continuamos con noticias de la televisión en noticias de televisión tenemos que luego de una gran cantidad de procesos y donde youtube esto ya lo habíamos hablado incluso en un podcast de en descarga radiónica donde youtube originals con sus series originales pues planteó la posibilidad de llevar contenido premium resulta que dentro de todos los proyectos que estuvieron abanderando uno de los más llamativos fue la serie de cobra kai que es una comedia de drama ambientada en este caso como secuela de las películas de karate kid donde todo se va a centrar principalmente en el personaje de william sapka que era el rival de daniel laruso que es johnny lawrence para youtube en la serie tuvo dos temporadas se anunció una tercera pero ese anuncio de la tercera hace algunos meses habló de que netflix iba a coger los derechos de distribución como tal iba a coger la serie porque en youtube pues no estaba teniendo los resultados esperados y que el proyecto era muy bueno para dejarlo perder la noticia es que este 28 de agosto el pasado 28 de agosto oficialmente en netflix ya tiene las dos primeras temporadas arriba en el sistema así que si usted no pudo ver eso por youtube en algún momento solamente pudo ver el capítulo piloto porque era el único que estaba disponible gratis porque el resto había que pagar pues ya puede ver las dos primeras temporadas ya se anunció que está lista la tercera temporada y que estará llegando en algún momento del año 2021 así que habrá que ver en este momento buen plan sentarse a ver cobra kai y esperar para el 2021 ver la tercera temporada así que plan hay y pues obviamente con una de las referencias más importantes de los años 80 como es karate kid y esta serie cobra kai continuando con noticias de la televisión también hay muchos revivals no sólo en este tema sino en otros muy diferentes de west wing se reunirá para un capítulo especial en hbo max después de dos décadas el elenco y los creadores de the west wing que se reunirán para un programa destinado a apoyar una iniciativa de michelle obama para promover el voto en eeuu recordemos que es año electoral el programa se llamará a west wing special to benefit when we all vote y contará con las actuaciones de martin shinn rob lowe dule hill allison honey también ya no monody entre muchos otros ellos volverán a interpretar sobre las tablas del orfium theater de los ángeles el episodio hartsfield landing este es un episodio de la tercera temporada de la serie de west wing que en colombia se vio a través de warner channel fue un éxito enorme en eeuu duró siete temporadas durante las cuales ganó 27 emis y dos golden glows la serie estaba situada principalmente en el ala oeste de la casa blanca como su nombre lo llama durante la presidencia ficticia de josiah bartlett que encarnaba martin shinn la lucha contra sus adversarios republicanos su campaña para ser reelecto fueron algunas de las temáticas que abordó la serie el especial para hbo max se grabará en octubre bajo el protocolo de seguridad que impone la pandemia de coronavirus con el objetivo de difundir la labor de la ong when we all vote que fundó la ex primera dama de los eeuu para incrementar la participación popular en las elecciones por su parte warner media propietaria del canal hará además una donación para el mantenimiento de la organización sin fines de lucro aaron sorkin creador de west wing que escribirá material original para la ocasión y será productor ejecutivo de este especial junto a tomás salami que también dirigirá el programa y casey patterson tommy y yo estamos increíblemente entusiasmados por reunir al elenco de la serie para esta lectura montada y para apoyar a la organización fue lo que aseguró sorkin otro regreso de una serie de hace más o menos 20 años iván que va muy en otra vida lo que está pasando porque en otras noticias de televisión netflix acaba anunciar que corta una mano de series incluyendo una de las series de sci-fi que ahorita se me escapa el nombre y simplemente esto me supera una serie que es con la protagonista de it que en mi opinión estaba tan chévere que era más repetición de esta nostalgia unos escarban entre lo que había y otros deciden cortar lazos con aquello que estaban proponiendo va a ser un año bien extraño el próximo en televisión no es verdad y hay otra cosa bien curiosa que tiene que ver con esto y es que actualmente uno de los planes para volverse taquilleros es hacer reencuentros es hacer combats bien interesantes y este west wing a mí no me extraña porque ya desde finales del año pasado se había anunciado un especial de reencuentro con los personajes de friends entonces creo que es momento de retomar muchas de series tal vez con capítulos especiales con versiones recargadas así como ha ocurrido con cobra kai pero también obviamente con grandes hitos de la televisión como friends y como west wing y me parece muy bueno que esté sucediendo esto porque creo que con west wing que es una manera muy pedagógica por lo menos de promover iniciativas en los eeuu que son fundamentales en este momento ya veremos cómo resulta esto la la serie es alter carbon la serie que se cancela por excesos excesos de costos de producción a esa se suma las otras series que hemos comentado a netflix cambia muchas cosas si alguna de sus series fue cancelada y quiere desahogarse puede hacerlo a través de los comments en las redes de radiónica que estamos muy pendientes de sus comentarios es hora de continuar con noticias del mundo de los cómics y en noticias de cómics tenemos algo bien interesante es un análisis que han empezado a hacer muchos fanáticos directamente desde los eeuu y tiene que ver con que el pasado fin de semana se desarrolló el encuentro digital de DC fandom donde presentaron una gran cantidad de novedades y donde hubo un panel sobre la nueva película de flash que estará llegando en el año 2022 y que tendrá como punto central pues el argumento de flash point donde van a adaptar uno de los cómics más importantes donde se han cambiado las líneas de tiempo alrededor y una gran cantidad de eventos alrededor pues de la historia de el universo de DC un tema importante es que en el anuncio de esta película se dijo que michael keaton iba a regresar como batman para interpretar una versión diferente de bruce win que se va a encontrar con este barry allen interpretado por esra miller donde van a vivir una serie de aventuras juntos hay un tema bien importante y es que con el asunto de flashpoint se ha dado para que el personaje flash se pueda encontrar con muchas cosas con muchos cambios con futuros pasados una gran cantidad de cosas pero los fanáticos están en este caso reclamando y están diciendo que valdría la pena que se volvieran a sacar más historias del batman de michael keaton del universo de tim burton del 89 ya que en 2016 se lanzó como tal un cómic que se llamó batman 89 que viene siendo la tercera parte o más bien la continuación de las dos películas de tim burton digamos ambientado también en lo que produjo tim burton con las películas de joel schumacher aunque es más con las dos de tim burton digamos con el batman de michael keaton entonces valdría la pena ver de qué manera sacan más cómics que puedan llegar a hablar más acerca de este batman de michael keaton por lo menos hasta su vejez y como cuando se conecte esto con la película de flash pues se podamos entender muchas cosas alrededor de este de este bruce wayne ya envejecido y como se encuentra obviamente con barry allen para cambiar algo que está dañando las líneas de tiempo así que esperar a ver qué ocurre de qué manera también pues esa historia de batman 89 llega a influir obviamente en esta película y en otras noticias del mundo de los cómics un nuevo cómic llamado de kaiju score se convertirá en una película de la mano de sony son adquirió los derechos para concretar una nueva adaptación basada en un cómic pero no esperen que ésta sea una historia que ya leyeron según cuenta deadline sony planea llevar a la pantalla este este de kaios core un nuevo cómic creado por james patrick y rembro de terminal protocol que recién publicará su primer número bajo el amparo de aftershock comics el próximo mes de noviembre como pueden inferir en base a su nombre de kaios core es un cómic que tiene que ver con monstruos gigantes y particularmente se centra en un grupo de ladrones que buscan concretar un gran robo en medio del ataque de un kaiju tom black jason blumenthal y steve teach producirán la adaptación cinematográfica para sony pictures tony shop quien reveló la propiedad a sony también será el productor junto a lee kramer y john kramer de aftershock comics todo mientras yao chen supervisará el proyecto para el estudio el primer número de kaios core será publicado el próximo 25 de noviembre esto parece ser una apuesta ciega y van que demuestra que el kaiju probablemente pueda tener una nueva una nueva pasada por hollywood a ver cómo resulta el kaiju es un género muy importante que queremos mucho nosotros y que no ha sido muy tratado con justicia aparte de la primera entrega de pacific green si es verdad y de todas maneras pues el kaiju es una cosa que es de culto sobre todo para los japoneses y que pues ha sido una corriente digamos del género tokusatsu que es el género de acción del cine y la televisión japonés pues pacific green y las películas de godzilla y el monster birds quieren armar alrededor también de todos estos monstruos puede llegar a digamos hasta en una fase bien interesante donde creo que pues tal vez pacific green quedó sepultado por lo que le pasó con la última película vamos a ver si con con el tema de godzilla puede haber otras cosas porque hay película pendiente de godzilla versus cong pero pues que hayan otras propuestas bien interesantes que surgen desde otros medios puede darle otro aire y tal vez no tan japonés sino también visto ya de una desde un punto de vista netamente original desde occidente así que habrá que ver porque vale la pena seguir explorando obviamente los monstruos gigantes en la pantalla grande opiniones les gusta el kaiju que piensan de pacific green la 1 la 2 a mí no me pareció tan mala pero será tema de otra discusión porque es hora de hablar de noticias del mundo de los videojuegos en noticias del mundo de los videojuegos tenemos que esta semana se anunció que para el 2021 la compañía nintendo va a estar presentando una versión potencializada mejorada upgraded de lo que es la consola nintendo switch de acuerdo a un reporte que había presentado bloomberg a finales del año pasado se había dicho que nintendo estaba en planes de lanzar una nueva versión de la consola nintendo switch y una versión digamos light de lo que viene siendo la consola nintendo 3ds de las portátiles esto es algo que nintendo ha hecho sobre todo para el caso de las portátiles pero recordemos que para el caso de la consola nintendo switch ya se había lanzado previamente una versión light una versión mucho más económica y mucho más práctica en este caso el proyecto de lo que viene con esta versión actualizada y digamos potencializada de la consola nintendo switch es que va a tener resolución en 4k gráficos en 4k y vendría siendo un modelo un poco más caro para el año 2021 y la idea de esto y lo que se deduce es que se le pueda dar un tiempo más de vida a la consola nintendo switch y que con esta actualización entre otras cosas pueda llegar a hacerle frente a la competencia tanto de la consola xbox series x como del playstation 5 así que amanecer ahí veremos vamos a ver con qué precio llega porque no dijeron vamos a ver qué especificaciones adicionales va a tener pero lo único que se sabe es que para 2021 viene una nueva edición de la consola nintendo switch que corre con 4k eso será la nueva generación para nintendo pero sigue las noticias de la nueva generación que llega este año playstation 5 se lanzará a mitad de noviembre y la xbox series x llegaría antes según informaciones siguen pasando las semanas y los aficionados a los videojuegos en todo el mundo nos seguimos preguntando cuándo saldrán a la venta las consolas de próxima generación de sony y de microsoft es decir el ps5 y el xbox series x que llegarán a las tiendas a finales de este año en general para arrojar algo de luz sobre la posible fecha de lanzamiento el medio billy si ha contactado con diversas fuentes de tiendas minoristas y distribuidores que pese a que no tienen una fecha de lanzamiento exacta por la complejidad de la distribución en tiempos de kobe si hablan en todos los casos de que ambas consolas llegarán durante el mes de noviembre a las tiendas de hecho la propia microsoft confirmó hace unas semanas que su consola se lanzará en noviembre en el caso de la playstation 5 las fuentes de bgc señalan que su lanzamiento sería probablemente a mediados de ese mismo mes apuntando a que tendría lugar entre el viernes 13 y el viernes 20 del penúltimo mes del año una ventana que se ajusta a las expectativas de los minoristas e incluso de fuentes de la competencia de playstation es decir xbox de xbox series series x como decíamos ya es oficial que llega en noviembre pero bgc también ha preguntado por la consola de microsoft y sus fuentes concuerdan con que la nueva xbox se lanzará antes al mercado apuntando a la primera semana de noviembre como arco de lanzamiento elegido para que esta nueva consola llegue a las tiendas lo que confirmaría una filtración en la que se apuntaba el 5 de noviembre como el día elegido otro detalle muy interesante lo proporciona el conocido analista daniel ahmad que remarca que espera que las consolas lleguen a tiempo para la campaña navideña lo cual no es una genialidad y comentar que sony y microsoft utilizar en esta ocasión en el transporte aéreo para poder llegar a hacer hacer llegar las consolas a diferentes partes del mundo algo que costará más dinero pero que sería necesario para atender la demanda de mercado de ambas consolas todo indica iván que la nueva generación no se detiene no hay kobe que la detenga usted me decía que ya se está apuntando hacia el lado de playstation en esta oportunidad ya veremos cómo resulta que que adelantar un par de semanas para microsoft será una jugada en este en esta oportunidad yo siento que es una jugada tal vez para entrar al mercado primero y tal vez para lanzar algunas cosas pero sin embargo él hemos visto que el plan de los títulos originales digamos ese programa trimestral que ellos han estado desarrollando con títulos originales no ha salido tan bien con respecto a lo que los originales de playstation si han podido demostrar y esto teniendo en cuenta obviamente que halo pues es un juego que se está esperando con mucho anhelo como exclusivo de la consola pero pues está retrasado hay cosas hay movimientos así que pues vamos a ver tal vez sea un adelanto pero es seguro que en cifras el playstation 5 cuando salga va a ser el blockbuster de la temporada eso es completamente seguro así que vamos a ver qué ocurre cuéntanos ustedes qué piensan al respecto si ya tenía la oportunidad de analizar el uno el otro que esperan team playstation team xbox o como iván y yo no tenemos plata para ninguno de los dos pero los apoyamos a ambos y los queremos por igual comentarios a través de las redes sociales creo que eso es todo por esta oportunidad recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales como a roba iván samudio 9 a roba piloto punto espacial a roba volanos y estrada y también encuentran todos los contenidos de en descarga radiónica con ese número en descarga radiónica en todas las plataformas de redes sociales iván como siempre un placer recordando que es una gran época para ser geek diego muchísimas gracias obviamente por una nueva edición de en descarga radiónica y un placer por supuesto también haber hecho parte de esta edición de la caminata de la solidaridad por colombia digital para este año 2020 un abrazo para todos ustedes y que la fuerza los acompañe chao y qué y y y y y y y y y